La manada de los lobos. El primer grupo lo componen los lobos más viejos y enfermos, para que ellos marquen el ritmo. Les sigue el grupo de los más fuertes y expertos. Protegen de un ataque frontal. En el centro se distribuyen los lobesnos y las lobas preñadas. En retaguardia queda un grupo de lobos jóvenes pero lo suficientemente fuertes para cubrir un ataque por retaguardia. El último es el líder de la manada. Se asegura de que nadie se quede atrás. Mantiene al grupo compacto y está disponible para movilizarse donde lo necesiten.